Estamos con la licenciada Alberta Cabrera del Ángel, quien es la regidora primero en la actual administración municipal que preside el ingeniero Ricardo Arturo Serna Barajas, que una de sus comisiones de gran importancia es el fomento agropecuario. Extensos trabajos vienen desarrollando en este rubro en el municipio, un municipio netamente cítricula, y pues que tiene mucha extensión de cítricos, sobre todo productores que vienen aprovechando los diferentes programas que se llevan a cabo a nivel federal y estatal. ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciada? Hola, muy buenas tardes nuevamente aquí con la oportunidad que me brindan de poder estar en este importante noticiero. Pues como menciona, son acciones constantes las que hemos venido desarrollando, y bueno, afortunadamente también muy contentos porque en este mes de prácticamente mayo, pues se dio un giro a la cuestión del campo por esas lluvias tan copiosas que se registraron en ese mes, en el mes pasado. Y bueno, esto nos permite ya tener un poquito, bajar un poquito la preocupación que se tenía, debido a que ya había varios meses que no teníamos la lluvia, la precipitación fluvial que tanto necesita nuestro cultivo de cítricos principalmente, pero también el maíz que necesitan los ganaderos para poder tener sus pastizales y el abastecimiento de agua. Y bueno, afortunadamente, bueno, ya con esta cantidad de agua que cayó en este mes de mayo, pues prácticamente superado la cuestión de la sequía, sin embargo hay otras situaciones que sí nos están afectando, debido a que bueno, pues en el principio del ciclo productivo hubo muy poca floración, por lo tanto ahorita el reto es de que la fruta, la escasa fruta que se está ahorita desarrollando en los árboles, pues no sufran de gomosis, no sufran de enfermedades de hongos o no sufran de otras afectaciones que pudieran evitar que se estuviera cosechando. Creo que el reto pues prácticamente ahorita es en ese sentido. Y bueno, también con una preocupación muy fuerte porque precisamente estas afectaciones a las que estamos expuestos, las amenazas ahorita si se prolongan los fenómenos climáticos, vemos que hay tormentas por venir, que inició ya formalmente el periodo de huracanes, pues esperemos que no pase a mayores y no sufran siniestros nuestros cultivos, nuestro ganado y esperemos que esto no avance más. Sin embargo, pues sí hay una situación de que estamos en la búsqueda de alternativas que nos permitan acercar los seguros catastróficos, los seguros de cultivos para que nuestros productores pues estén mejor preparados en el caso que se genere esta situación. No ha sido fácil, pero pues estamos dándonos esa tarea de poder buscar esas alternativas para que nuestros productores adquieran seguros catastróficos. Pues relevante los trabajos que vienen desarrollando licenciada en este rubro aquí en la regiduría primero de la actual administración municipal, sobre todo que es reconocida la labor por parte de los productores de este municipio y la labor que viene realizando usted, un reconocimiento muy especial, hemos constatado que le han brindado y sobre todo que sigue dándole continuidad a todos los programas. Así es, bueno, pues tenemos un compromiso legal y moral y con todo el ánimo de dar lo mejor que podamos. Quizás no tengamos todas las soluciones, pero jamás habremos de dejar de intentar, de intentar bajar ese respaldo que el campo necesita, ¿no? En este caso y dentro de también las otras comisiones que tenemos. Pues interesante, licenciada, sobre todo estas tareas que le han encomendado y sobre todo, como ya señalamos, han trabajado arduamente en pos de llevar los beneficios a todos los productores de esta municipalidad. Ya para finalizar, algo más que quiera agregar. Pues mire, quisiera aprovechar y quiero aprovechar este espacio para enviar un afectuoso saludo a Veracruz Multimedios y en especialmente a todos y cada una de las personas que se dedican a la labor periodística, a la labor crítica que hacen, sobre todo y principalmente a todos los informadores que tratan siempre dentro de su plan de trabajo como periodistas, como informadores, de llevar la verdad hacia el lector, hacia los ciudadanos. Y bueno, qué mejor que el día de hoy que se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, pues desearles a todos, quizás también sé que muchos periodistas, que muchos medios informativos dirán que no hay nada que festejar por una serie de situaciones complicadas a las que los periodistas no solamente de nuestro país, sino a nivel global, que se enfrentan día a día, sabemos que es una labor, no es fácil, sin embargo, pues creo que la vocación que tienen ustedes, a nuestro amigo también reportero, que la labor que tienen y la convicción y la vocación que tienen, creo que es un elemento necesario dentro de la sociedad, dentro de la transparencia y dentro de todos los sectores de nuestra sociedad. Así es que reciban de mi parte una gran felicitación, pero sobre todo el ánimo que deben de tener ustedes para que sigan ejerciendo esta difícil y dura profesión. Sin embargo, pues es un día que debemos de reconocer también ese gran esfuerzo que hacen esa contribución de la información veraz y oportuna a la sociedad. Por eso, de verdad, muchas felicidades, sobre todo a este importante medio de comunicación, Veracruz Multimedios, que pues me ha dado la oportunidad siempre de estar al pendiente de lo que hacemos en las regidurías y sobre todo, pues brindarnos ese espacio para dirigirnos también con nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, licenciada, que tenga usted un excelente día. Gracias.